Esta es la arena de Berlín, donde se va a estar jugando el Mundial de League of Legends. Acompáñame. Pasando ese pasillo, llegamos a esta zona. Y esa zona de ahí, que son las zonas de fotos. Esta es la zona de comidas. Y no hablen muy fuerte que en el estudio están transmitiendo. En el mismo pasillo se encuentra el trofeo de este Mundial. Y luego al fondo tenemos la zona de la merch. Y la zona donde los fans hacen sus carteles. Con el cartel listo, vamos para adentro. ¿Quieren ver el baño? Espero que su respuesta haya sido que no, porque no les voy a mostrar el baño. Las tribunas están divididas por fans. Una es de los fanáticos de un equipo. Y la otra es de los fanáticos del otro equipo. Y eso es todo. Luego les muestro el backstage porque ya va a comenzar la partida. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Finero! ¡Gracias!